Este video puede contener violencia Antes de comenzar este video queremos invitarte a que participes en el Mega Giveaway de Channel Visión Celebrando 2 millones de suscriptores Sigue las instrucciones de nuestro Instagram y participa Ahora si, disfruta de este video épico Y a la próxima no vamos a ser tan amables ¿Le gustaría ganar un poco de dinero jugando conmigo? ¿De qué hablas? ¿Es una broma? Me acaban de asaltar viejo No, no es una broma, simplemente tiene que ganarme en un juego para niños ¿Qué? ¿Tazos? ¿Jugaremos tazos? Cada vez que usted pierda, le daré una bofetada Pero si gana, se llevará el dinero Así de fácil ¡Dame eso! ¡Te enseñaré cómo se juega! Mi turno ¡Otra vez! ¡Quiero ese dinero! ¡No! ¡No! ¡Lo hice! ¡Lo hice! Felicidades Aquí está mi apuesta ¿Usted podría ganar mucho dinero jugando estos juegos? Que tenga un buen día Que tenga un buen día ¿Desea participar en el juego? ¿Desea participar en el juego? Si quiere jugar, indique su nombre y fecha de nacimiento Johan Murcia 17 de marzo del 2003 El juego del calamar El juego del calamar Todos los jugadores están listos para el primer juego Esperamos tus instrucciones Esperamos tus instrucciones, líder Comencemos No hay tiempo que perder Rayos ¿Qué es lo que me metí? ¿En qué me metí esta vez? Johan ¿Estás aquí? Chicos Creí que estaría solo en este juego Zahid ¿Qué hacen aquí? No sé ¿Por qué tenemos estos trajes? Hace demasiado calor Parece que son uniformes Estamos en una clase de juego ¿Están aquí por dinero? Sí Digamos que necesito el dinero para ayudar a la abuela Está muy enferma Así que tengo que ganar Yo le debo dinero a la mafia Así que vengo por el premio Es de vida o muerte Pues yo defraudeo una empresa millonaria con millones de dólares Así que lo siento, pero también necesito el dinero ¡Ay, qué bonita muñeca! Yo tenía una igual cuando era niña ¡Ay, qué bonita! Atención jugadores El primer juego es luz roja, luz verde Pueden avanzar mientras ella grite luz verde Si detecta que se mueven posteriormente Se dan eliminados Ese juego es divertido Yo lo jugaba en la primaria Los que crucen sin ser atrapados en menos de cinco minutos Pasarán a la siguiente ronda El juego comienza ahora ¡Es como el que jugábamos de niños! Sí, eso parece ¡Ay, ya empezó el juego! ¡Corran! ¡Qué divertido! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¿Qué hacemos? Creo que tenemos que jugar Corre ¡Quietos, quietos! ¡Te dije que quieto! ¡Moriremos todos! ¡Oh! ¡Oh, Dios, madre! ¡Jugaremos! ¡Muévete a los derechos! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Jugaremos! ¡Ajúa! ¡Ajúa! ¡Ajá! 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 ¡Quiero mi cocón! ¡Esto no es nada sexy! ¡Muévete a los verdes! ¡Jugaremos! ¡Muévete a los verdes! ¡Jugaremos! ¡Muévete a los verdes! ¡Genial! ¡Eso fue genial! ¡Nos vemos! ¡Jejeje! ¡Muévete a los verdes! ¡Chicos! ¡Tenemos que cruzar la línea! ¡Rápido! ¡El tiempo se acaba! ¡Jugaremos! ¡Muévete a los verdes! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Qué demonios! ¡Esta estupidez es real! Así es. Parece que tendremos que seguir jugando. Gracias por tu ayuda, Mike. No es nada. Para eso son los hermanos. Podemos ganar esto. Solo tenemos que jugar en equipo. Eso fue divertido. Preparé todo para el siguiente juego. Como usted diga, River. Ahí están los guardias. ¿Ahora qué será? Pase lo que pase, seremos equipo, ¿cierto? Sí. Ganaremos los tres y nos llevaremos todo el dinero. ¡GENIAL! ¡GENIAL! ¡OTRO JUEGO! Silencio. Pongan atención. Ahora jugaremos el juego del mazapán. Deberán abrir su mazapán sin romperlo. Si este se rompe, serán eliminados. Los que logren abrir su mazapán en menos de cinco minutos pasarán a la siguiente ronda. Tomen sus mazapanes y vayan al área de juego. ¡Oh, no! Nunca he podido abrir un mazapán sin romperlo. Tranquilo, podremos hacerlo. Creo que deberíamos separarnos para no llamar la atención. ¡Ahora sí! ¡Vamos a jugar! ¡Me encantan los mazapanes! ¡Vamos a jugar! ¡Chale! ¡Esto es peor que un capítulo de Chespirito! ¡Este! ¿Cómo se hacía esto? ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Ya me voy! ¡Hace mucho calor! ¡No! ¡Hace mucho calor! ¡Hace mucho calor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se acabó el tiempo! ¡Elimínenlos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Se tenía que hacer algo con esto? Ese último juego fue bastante entretenido Perdimos a casi la totalidad de los jugadores Ahora solo hay que esperar Preparen el siguiente juego ¡Caminen! ¡No pierdan el tiempo! Ya me tienen hartos esos sujetos Lo sé Quedan pocos juegos Podemos ganar Somos fuertes Tendremos la ventaja Solo hay que mantenernos unidos ¿Qué del abuelo? Deberíamos ayudarlo Él solo nos estorbaría No podemos arriesgarnos a perder Ni siquiera sabemos qué juego sigue Pimpón es un muñeco Muy guapo y de cartón ¿Dónde estamos? Callece y pongan atención Bienvenidos de nuevo Para este juego Deberán elegir un compañero Tienen 30 segundos Chicos Sé que seremos buen equipo, Mike Lo siento No, no se preocupen por mí Quedan 15 segundos Muchacho ¿Quieres ser mi equipo? Eh... Chorizón Vamos a ser el mejor equipo del mundo Claro que sí, macho Claro que sí, güey Está bien, abuelo Seamos equipo Muy bien Ahora que todos tienen un compañero El siguiente juego es piedra, papel o tijera Deberán jugar en contra de su compañero Y el que pierda Será eliminado ¿Qué? Ya valió mal La violencia no está permitida Ustedes pondrán sus propias reglas El juego comienza Ahora Creo que debemos jugar Juego Juego ¡Espera, abuelo! Ok ¿Qué haremos? No puedo perder, Mike No puedo Pero tengo que comprarle otra pierna nueva a mi abuela Tampoco puedo perder Tenemos que jugar Ok, Chorizón Hagámoslo Sale, eh Pero las reglas son dos de tres, eh, güey ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ja! Gané ¡Gané en tu cara, Chorizón! ¡No manches! ¡Me hiciste trampa! ¡Me hiciste trampa, macho! ¡Eso no es de cuates, güey! ¿De qué hablas? ¿Estás loco? Pinche macho Siempre has sido un tramposo, güey ¡Ey! ¡No se permite usar la violencia! ¡Dame ya, güey! ¡La violencia no está permitida! ¡Señor! ¡Tenemos que jugar o terminaremos como ellos! ¿A qué estamos jugando? ¡Ay, Dios! ¡A piedra, papel o tijera! ¿Y quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¡Guardia! ¡No puedo jugar con ese señor! ¡Tiene demencia! ¡Cállate y juega! ¡Ah! ¡Vamos a jugar! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Sí! De acuerdo ¡Tres de cinco, señor! ¡Sí! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ah! ¡Gané! ¡Ey! ¡Ey, espere! ¡Piedra! ¡Volví a ganar! Son dos de cinco Una más y gano ¿Pero cómo lo estás haciendo? ¡Debes estar haciendo trampa! ¡Eres un maldito tramposo! ¡No es así! ¡Yo solo estoy jugando! ¡No! ¡No! ¡Está bien! ¡Juguemos otra vez! ¡Mira, Mike! Tengo un plan con el que ambos podríamos salir de aquí No hace falta que nadie muera ¿De qué hablas? ¡Eso no es posible! ¡Sí! ¡Claro que es posible! Este juego es de tiempo, ¿no? ¡Pero eso no lo explicaron! Es decir, que si empatamos y se acaba el tiempo Amos podremos salir de aquí Y pasar a la siguiente ronda ¡Pero! ¿Estás seguro de eso? ¡Claro! ¡Solo tenemos que empatar y terminaremos el juego! ¡Nos llevaremos el premio! ¡Podrás ayudar a tu abuela! ¿Estás conmigo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro! ¡Dime qué hacemos! Muy bien Sígueme la corriente Queremos cambiar las reglas Jugaremos a un solo juego El siguiente en perder será el eliminado ¿Qué? ¿Ambos están de acuerdo? Sí Está bien ¡Jueguen! Sigue sacando papel hasta que termine el juego Yo también sacaré papel y así empataremos Está bien Eres muy listo A la cuenta de tres Una, dos, tres ¡Piedra, papel o tijera! Señor, por favor ¡Tenemos que seguir jugando! Ah, sí, jugar ¿Qué jugamos? ¡Piedra, papel o tijera, señor! ¡Por favor! No me grites ¡Estoy viejito! Ok ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ah! ¡Saqué piedra! ¿Y tú qué sacaste? Eh, yo saqué papel Papel le gana a piedra Tú ganaste Eh, sí ¿Jugamos otra vez? Está bien Hay que jugar ¡Piedra, papel o tijera! ¡Saqué tijera! ¿Qué sacaste tú? Yo saqué ¡Piedra! Entonces ¿Perdí otra vez? ¡Piedra, papel o tijera! Yo voy ganando Si gano otra vez El juego termina ¿Jugamos de nuevo? Jugar Sí, jugar ¡Jugar! ¡Espera, anciano! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Piedra, papel o tijera! Es una excelente idea, Said Vamos a ganar este juego El tiempo Casi se acota ¡Piedra, papel o tijera! ¡Said! ¿Qué hiciste? ¡Gané! ¡Gané! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Me traccionaste! ¡Dijiste que llegaríamos juntos al final! ¡No! ¡No! ¡Maldito! Llega un minuto ¡El abuelo! ¡Abuelo! ¡Tenemos que jugar! Por favor, juguemos una última vez Muy bien Pero esta vez Será todo o nada ¿Qué? ¿De qué me está hablando, anciano loco? ¡Yo voy ganando! ¡No puede hacerme eso! ¿Y entonces es justo que me ganes con mentiras? ¿Qué? Todo o nada ¡Esa es mi apuesta! Ok, hagámoslo ¡Piedra, papel o tijera! ¡Pero! 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 ¿Qué? ¡Ese maldito juego! Las instrucciones fueron claras. El líder quiere que comencemos el último juego. Trae a los jugadores. Creo que este será el último juego. ¿Por qué lo hiciste? ¡Era tu amigo, mi hermano! Lo traicionaste. ¿Y el anciano? ¡Es lo mismo! ¡Era mi hermano! Tranquilícense. Guárdenlo para el juego. El último juego será el juego del calamar. El atacante deberá pasar más allá de la defensa y después tocar la cabeza del calamar con su pie para ganar. El juego terminará hasta que uno no pueda seguir jugando. Y el último que quede en pie, gana. Me refiero a que alguno de los dos muera. Comiencen. Las cosas se están poniendo muy interesantes. Denles un poco de ayuda. ¡Tú serás atacante y tu defensa! Comencemos con esto. ¡Tú serás atacante y tu defensa! ¡Tú serás atacante y tu defensa! ¡Tú serás atacante y tu defensa! Me emocionaste, era mi hermano, era tu amigo Lo siento, pero no he llegado hasta aquí para perder ¡Maldito traigo! ¡Yo! ¡Yo no quería esto! ¡Alto! No quiero seguir, si la mayoría elige no seguir, el juego termina, ¿cierto? ¡No quiero continuar! ¡Deténlo! ¡Dilo Zahid! ¡Di que no quieres! Yo gané, gracias por todo ¡No! ¡Zahid! ¡Zahid! ¡Llegan un médico! ¡Un médico! ¡No! Recojan el cuerpo, le informaré al líder ¡Felicidades jugador! ¡Has ganado el premio más grande del juego! Estoy orgulloso de ti, muchacho Siempre supe que llegarías al final ¿Quién eres? ¡Abuelo! Tienes mucho que entender, chico Pero es tiempo de jugar un nuevo juego Suscríbete para la parte 2 ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! Agradecemos a todos los miembros del canal Banana Diamante ¡Buenos amigos! Y a todos los miembros del canal Porque sin ustedes no sería posible este video Recuerden también que tenemos canales personales Como lo es el canal de Zahid Córdoba En donde podrán aprender cómo hacer cosas que aparecen aquí en Chango Visión y muchas cosas chidas El canal de Chango Play Donde estuve jugando el juego del calamar en Roblox El canal de Mike Murcia Donde podrán encontrar el detrás de cámaras de este video y también el resumen del juego del calamar El canal de The Monkey Spot Donde encontrarán covers hechos por mí Sí, vayan a seguirlo, está muy chido nuestro invitado Y agradecemos también a Vale que nos ayudó, gracias Axel, gracias Vale También recuerden que tenemos el podcast Bananas al Aire ¡Bananas al Aire! En donde contamos historias y anécdotas de terror de nuestra vida ¡Vayan a seguirnos! Y recuerden, cuídense de los juegos violentos Los amo Bye Música Música Música